Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana con tres minutos, y bueno, pues es dar, es momento de dar paso a la mesa de análisis, el día de hoy me da mucho gusto saludar a Carlos, andate, Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio, para mí es un placer estar hoy contigo, Jesús, para platicar de estos temas que son tan importantes y que debemos de mencionar justamente aquí en la mesa de análisis. Así es, y bueno, gracias a usted también que continúa con nosotros a través de redes sociales, gracias también a quienes nos escuchan a través del ciento uno punto siete aquí en la zona centro, y por supuesto también a quienes nos escuchan en la región cañera a través del noventa y tres punto nueve, gracias por continuar con nosotros y lo invitamos a que siga participando. Y bueno, Carlos, platicar sobre esta pues iniciativa que surge el en estos días precisamente el el desde el Congreso del Estado, en donde se promueve aumentar las penas para que los los delitos de violación y homicidio contra menores de edad cometidos por familiares con sanguíneos o civiles sean castigados más severamente. Esta iniciativa se da luego de que, pues de acuerdo a las estadísticas, en en lo que en septiembre de este año se menciona que se han registrado veintidós mil doscientos sesenta casos de víctimas de homicidio doloso entre los cero y los diecisiete años de edad, esta cifra es a nivel país. Y bueno, mientras que en Tamaulipas se reportan mil doscientos cinco asesinatos a menores de edad, ocupando el ranking número cinco a nivel nacional. Mediante esta reforma que se busca, pues se pretende que el delito de felicidio no prescriba, destacando que a quien cometa este delito se le impondrá una sanción de cuarenta a setenta años de prisión. También habrá penas de treinta y cuatro a cuarenta y cinco años para los responsables de violación de víctimas menores de dieciocho años o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier otra causa que no pueda resistirlo. A los ascendientes responsables del delito de incesto se le impondrá de cuatro a siete años de prisión y para los descendientes una sanción de seis a tres años. Esta última sanción mencionamos se impondrá cuando el incesto se realice entre hermanos siempre y cuando los sujetos sean mayores de edad. Cuando la víctima sea menor de edad, la conducta siempre será entendida como una típica violación. Al respecto, pues, ¿qué tan delicado vemos este tema en en la entidad, Carlos? ¿Cómo cómo lo cómo lo visualizas tú? Creo que es una problemática que podemos visualizar recientemente a través de la manifestación que realizan los diputados, ¿No? De esta preocupación que es alarmante con estas estadísticas que nos mencionan y que por su parte la diputada de Morena haga hincapié en sobre todo en los delitos de la violencia que existe contra los menores de edad que aquí mencionamos hasta los diecisiete años. Puesto a a toda la justificación que se realiza por parte de la diputada con respecto a la violencia que existe, dice que Tamaulipas ocupa el quinto lugar a nivel nacional en homicidios de menores que son asesinados por sus propios padres, inclusive también justificaba dicha propuesta por algunos casos que han ocurrido dentro de las diferentes municipios de la entidad donde los padres son quienes vamos son los principales actores que vamos intentan o hacen estas actividades que perjudican o dañan la integridad de un niño. Entonces es alarmante porque si bien nosotros esperaríamos que la violencia ocurra por parte de terceros que no son cercanos a nuestros entornos, ¿No? Sin embargo aquí nos mencionan las estadísticas que los propios padres son los que dañan a a los hijos, asesinan, también inclusive si hablamos en cuanto a porque esta esta propuesta va con respecto a los la tasa de homicidios y también para las violaciones o los abusos sexuales, entonces ocurren dentro del entorno cercano que es prácticamente la familia, entonces sí es alarmante porque no estás seguro dentro de tu propio entorno en el cual te desenvuelves y esta preocupación permite que nosotros intentemos dialogar sobre lo que es preocupante y que se tome en cuenta para que esta propuesta se lleve a cabo. Además que bueno ya existe una legislación, ya existen estas leyes, pero el hecho de aumentar los años o la penalización permite poner como ejemplo a los demás que eso no no se debe de hacer. Yo creo que esta es una buena medida preventiva para que se pueda, bueno es difícil erradicar hablando de homicidios y de violaciones, pero sí que se pueda disminuir la cantidad por lo menos de pues de estos delitos, de casos de estos delitos que se cometen día tras día, ¿no? Ok, gusto recibir también a Marcela Guzmán. Marcela, buenos días. ¿Cómo ves tú esta esta situación, Marcela? Si bien es cierto, bueno, pues cualquier pues violación o asesinato, pues es reprobable, ¿no? Pero creo que pues resulta de más molestia, ¿no? Cuando se trata de menores de edad, que bien menciona la diputada, pues son indefensos, o sea, muchos de los casos no 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 pueden, no tienen ni la capacidad para defenderse. Sí, muy buenos días primero que nada agradeciendo este espacio y justamente cuando cuando platican sobre este tema que es que es un tanto pues tanto reprobable que que da coraje y que además pues las víctimas muchas veces ni siquiera saben que están siendo víctimas, ¿no? Existen muchas personas ya adultas mayores de edad que pues a través de muchísimas terapias se han dado cuenta que fueron violentadas cuando cuando eran menores y justamente el aumento de de las penas para delitos como violación y homicidios yo considero contra menores y especialmente cuando son cometidos por familiares que hablando de estadísticas de violencias pues la la principal el principal actor es los familiares, ¿no? Y cuando hablamos también de estas de violación de abuso sexual contra menores siempre viene de un familiar, ya sea un abuelo, un padre, un tío, ¿no? Y pues creo que esto refleja la gravedad de la situación a nivel México y a nivel Tamaulipas, ¿no? Que también por ahí mencionabas unas estadísticas muy altas y debido al ranking número cinco y creo que es esta delicadeza de de los delitos en la entidad pues es evidente dado a los alarmantes números también de homicidios y la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar, ¿no? Creo que eso es algo algo bien bien importante como como abordar estos temas más allá de las penas porque yo considero que evidentemente a todos y a todas nos gustaría que cada cada abusador, cada acosador pues esté pagando, ¿no? Las condenas, las condenas consideradas por la ley pero creo que aquí va más allá y es un fondo donde pues el tejido social ya está muy dañado por toda la violencia que ha sucedido a lo largo de de todos los años pero también creo que es justo por el mal actuar de las autoridades, ¿no? O sea, por más que aumentemos las penas si las autoridades no hacen su trabajo pues el problema va a seguir ahí y los los actores, los abusadores sexuales van a seguir pues cometiendo estos delitos. Carlos, habíamos hablado siempre sobre lo importante de de denunciar, ¿no? De de no quedarnos callados pero bueno pues hablamos que que estamos en estos casos hablando específico de menores de edad, ¿qué qué tanta apertura se tiene de parte de los padres de familia? Que en muchos de los casos pues también pues prefieren de alguna manera cuidar a los hijos y no abordar este tipo de temas pero también qué tan delicado es que no lo hablemos como familia, digo los menores pues comprenden desde muy chiquitos, ¿no? Definitivamente y ahorita que comentaba mi compañera Marcela estos asuntos con respecto a sobre todo los abusos sexuales, es tan complicado sobre todo el tema abordarlo luego de pronto este con los menores porque si bien también hablamos de que no tenemos una cultura tan o de una mente tan abierta para explicarles el tema de la sexualidad a los niños, ahora bien preguntarles por estas situaciones es mucho más complicado, entonces creo que no hay una buena apertura en las familias en donde los padres tengan esta comunicación con sus hijos para preguntarles si en algún momento han sido abusados y por ejemplo también tener esta confianza, crear esta conexión y sobre todo también estar alerta si vemos algunos focos rojos ahí de alerta en donde los niños ya de pronto se desapegan, ¿no? De la familia, si los niños no quieren jugar, ya no hacen las actividades que antes les gustaba o si no quieren estar al cuidado también de una persona, fíjate porque también esta es otra situación, los padres trabajan y luego de pronto se quedan los hijos de ellos cuidándolos con otras personas que inclusive a veces no son familiares, que son vecinos y luego de pronto no te das cuenta que pueda suceder, entonces tener esta apertura de comunicación de los padres con los hijos es muy importante y creo que generar campañas por parte de las autoridades para explicarles en este caso a la sociedad cómo abordar estos temas yo creo que beneficiaría también para erradicar estos temas como un tabú sino verlo como una medida preventiva para que ya no sigan existiendo estos casos. Definitivamente considero que estas actitudes son reprobables y que debemos de comenzar ya a focalizar una estrategia que permita justamente erradicar estos números además de que es importante siempre escuchar a los chicos, a los menores, cuando algo te dicen, alguna inquietud o que sienten algo, creerles, esto es importante, si ellos te están comentando o estás observando que existe algo que no va o no cuadra justamente con lo que él es como se ha comportado durante algún tiempo, quiere decir que hay algo más, entonces debemos de poner estas medidas estos, alertarnos y observar qué es lo que está sucediendo con sus hijos, de verdad, y bueno y eso es en cuanto a los abusos, en cuanto a los homicidios considero que pues hay que empezar con ejercer las leyes, hay que aplicar estas sanciones que existen y si se han de modificar para que se aumenten los años de penalización, pues funcione para que ya los demás que bueno que los que siguen haciendo estas actitudes no las no las siguen continuando. ¿Cómo ves esta situación Marcela de de la plática o de la apertura que hay entre las familias para para hablar de este tipo de temas? Sí, fíjate que hablar y y conversar con la familia sobre sexualidad, sobre educación sexual integral es algo bien esencial para digamos que prevenir este tipo de casos. Nuevamente, pues hay que recalcar que aquí la persona o el niño la niña evidentemente no es culpable no porque de pronto también se hacen ahí como ciertas actitudes en decir no es que pues yo no tengo que estar alerta verdad porque se supone que nadie debería violentar a ningún niño a ninguna niña pero hay puntos específicos y que van dependiendo las etapas porque también cuando hablamos de educación sexual integral se cree que vamos a venir a enseñarles cómo hacer o cómo tener relaciones sexuales no entonces es empieza desde etapas tempranas simplemente por ejemplo a conocer su cuerpo no a llamarle por los nombres a cada miembro a cada parte del cuerpo porque así es mucho más fácil identificar también cuando está siendo violentado no el enseñarle a los niños que el cuerpo y a las niñas es solo de ellas y de ellos y que nadie tiene derecho a tocarlo creo que eso es lo principal y es lamentable creo que también tener que estar siempre alertas no a o cuidando porque pues nuevamente vivimos en una sociedad muy violenta pero esas medidas y creo que esta educación tiene que ser esencial en tanto en en las en en el ámbito privado como en el público no también hemos habido de casos no que que se suscitan en las escuelas y aquí también es como un llamado a todas las a todo este sector de educativo de no convertirse en en parte de de los agresores no creo que eso también es muy necesario el el tratar de garantizarle este estos derechos a los niños y a las niñas de y adolescentes de una vida libre de violencia es es parte primordial y creo que ahí el estado pues está teniendo una gran falla en ese sentido y concuerdo con con mi compañero sobre todas estas estas estos temas de educación porque implementar estos programas educativos para concientizar sobre la importancia de esta prevención y no sólo de la prevención sino también de la denuncia no el explicarle a un niño tienes que hablarlo y tienes que decirlo y aquí estamos todas y todos creyéndote no creo que eso es algo también bien importante porque pues en en el pasado se daba que pues los niños y las niñas como no tampoco se les enseñaban sus derechos creo que era como algo de no pues el el niño no quién sabe qué es lo que dice y es mucho más difícil también cuando pasa entre las familias no que son los casos es como oye pues es tu abuelo que vamos a hacer cómo le vamos a decir a toda la familia cómo vamos a enfrentar es un tema que no solamente se queda en el niño sino también pasa a ser de toda la familia y creo que ahí también es algo que que se debería atender fíjate marce lo que comentas con respecto a llamarle las cosas como son en este caso la educación sexual es importante porque observaba o leía un relato de alguien que publicó en redes sobre una situación de una niña que fue abusada ella este pues les comentaba a sus amigos que algunos de sus familiares este le tocaba la galletita entonces pues a los niños o este término no se les asemejaba a algún problema sino hasta que el docente se da cuenta que había algo que fallaba con respecto al comportamiento de esta niña y cita sus padres posteriormente se dan cuenta que a lo que ella le denominaba galletita porque los padres así le enseñaron decirle a su parte íntima sabían que ya estaba ocurriendo ahí un abuso sexual por eso la importancia como lo mencionas de la educación sexual de comentarle claro de pronto te digo este es un tema tabú y la cultura que tenemos aquí en méxico es cómo le vamos a hablar a los niños de sexualidad hicimos aquí también una plática con respecto a los libros de texto gratuito donde este también implementaban algunos conocimientos por parte de sexualidad y que los padres inclusive algunos maestros se oponían porque decían que los menores pues no estaban aptos para pues entender es todavía este tipo de temas exactamente sin embargo considero que es importante abarcarlo acorde a la etapa que está teniendo el niño a la infancia no y que pues poco a poco vayamos sembrando este conocimiento de protección de que ellos conozcan su sexualidad y que evidentemente como lo acaba de decir marce que nadie tiene el derecho de tocarlo sin su consentimiento así es bueno pues estamos platicando sobre estas reformas que se proponen en el congreso del estado para sancionar más drásticamente a personas que violen o asesinen a menores de edad y más tratándose cuando es el caso de familiares acompáñenos a una pausa comercial y regresamos con más café dos estrellas 100% puro de la mejor región capitalera del país recién tostado y recién molido café dos estrellas son 70 años de una tradición café dos estrellas el más delicioso no hay otro mejor viaja sin preocupaciones y carga gasolina en gasolinera jebla te ofrecemos litros de gasolina completos la mayor calidad y el mejor servicio que tú y tu auto merece contamos con una tienda de conveniencia a tan solo unos metros gasolinera jebla en la vía corta zaragoza kilómetro 62 unos metros antes del desnivel del aeropuerto gasolinera jebla es para ti abierta la la semana más barata llegó a la villa real toda la línea blanca y electrónica de contado hasta 35 por ciento de descuento sobre precio de lista más 5 por ciento extra renueva tu hogar con la gran variedad de línea blanca y electrónica que tenemos para ti donde más en la semana más barata de la villa real domingo abierto matriz bodega y san agustín la familia o rt te invita a nuestra tradicional peregrinación hemos estado 21 años juntos dando gracias a nuestra morenita por todas las bendiciones que nos ha dado y este jueves 7 de diciembre si gustas acompañarnos serás bien recibido y desde las 2 de la tarde la verbena popular con los padrinos de la peregrinación motivos sin control y los hermanos quintana te esperamos en nuestra tradicional peregrinación número 21 la familia o rt está contigo haz tu lista de regalos y llévate un amigo kit a un superprecio como el zte axon 50 light ahora sólo 2 mil 999 pesos visita tu punto de venta telcel más cercano vigencia 6 de diciembre del 2023 consulta términos y en www.telcel.com telcel 5g la mayor cobertura y velocidad gracias por continuar con nosotros son las 9 de la mañana con 23 minutos estamos hablando sobre las reformas que se pretenden hacer al congreso del estado para pues endurecer las penas contra familiares que abusen o que incluso lleguen a asesinar a menores de edad Carlos platicamos sobre que bueno pues si bien es cierto son efectivas este tipo de sanciones en algunos casos pues si logran generar temor en quienes realizan este tipo de actividades o tratar de reducir los índices pero sumadas a ello que más hace falta que otros tipos de acciones se tienen que implementar para pues si no eliminar por completo este tipo de ilícitos pues cuando menos continúen bajando todavía más claro considero que esta medida que acaba de proponer la diputada de morena me parece este muy viable para como bien lo mencionas causar ese temor en quienes hacen este tipo de actividades sin embargo otras formas de prevenir es siempre bueno por parte de las autoridades generar campañas de conocimiento informar a través de los medios para que podemos estar enterados digo vamos por una vida preocupándonos por otras cosas y cuando no tenemos el conocimiento de realmente la problemática que hay en la sociedad es cuando abrimos los ojos y decimos que está pasando aquí no entonces sí creo que es importante emitir esta información mediante diferentes medios los medios de comunicación las redes sociales crear campañas también de información sobre cómo actuar ante casos de por ejemplo de los abusos sexuales en cuanto a los homicidios que realizan por parte generalmente los papás que fue esta la justificación que brindan las estadísticas por parte de la diputada en crear estas medidas que permitan que ellos paguen los delitos que han cometido para que que también no sigan ocurriendo es decir si aplicamos las leyes correctamente va a ver el va a bajar el índice de estos delitos ilícitos también es importante que que aprendamos a generar un entorno de confianza por parte de la familia para abordar estos temas y que no se construyan como un tema complicado como un tema tabú sino que exista esta conexión por parte de padres e hijos en las que puedan abordar temas de sexualidad y que pudieran estar más pendiente de qué es lo que pasa con sus hijos escuchar siempre las opiniones los comentarios también por ejemplo veía por redes sociales en donde sugerían a los papás verdad no obligues a un niño a tener algún afecto con inclusive con alguien cercano si él con la misma familia no exactamente si no quiere de pronto este tener este afecto es por algo entonces vamos hay que ser siempre un poquito malpensados y hay que estar siempre muy pendiente de los hijos si eres un padre o una madre trabajador o trabajadora que está muy poco tiempo con su hijo por 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 las mismas circunstancias estar mucha comunicación con tu hijo para que este puedas estar enterado de qué es lo que sucede con él si observas también comportamientos que no están tan relacionados como él siempre lo hace o ella siempre lo hace entonces quiere decir que pasa algo entonces platicar tener esta conexión y hablar las cosas como son por ejemplo ponerles el nombre a lo que es este a sus órganos sexuales tener bien claro esta fundamentación también por parte de las escuelas no los maestros generar esta amplitud de conocimientos de estos temas tocar estos temas porque aunque vengan en los libros de textos gratuitos a veces no los quieren tocar por incomodidad también no y que también parte de pronto de la religión de que eso no se los permiten entonces creo que es importante que empezamos a quitarnos esta venda de los ojos que los padres enfoquen su atención en sus hijos y generar también campañas de conocimiento o de información que permitan la visualización de esta problemática como esto la situación marcela en cuanto a que pues que otras medidas tomar si fijaste hablaste de algo bien importante que es la incomodidad creo que cuando se empieza a hablar desde la incomodidad es cuando empiezan a surgir también diferentes tipos y vertientes y perspectivas de cómo analizar algún tema o cómo tratar de sobrellevarlo no y bueno las reformas legales son un paso verdad pero evidentemente se necesitan servicios de apoyo a las víctimas también a las familias así como lo que ya mencionamos no las campañas de sensibilización pública para romper con todo el silencio y reducir también el estigma asociado a estos temas no porque justamente uno de los factores que pues se ve digamos que envuelto en el abuso sexual hacia los niños y las niñas como saben pues son diversos pero uno de ellos es pues las historias también de abuso no las personas que han experimentado abuso sexual en su infancia pueden ser también más propensas a perpetuar muchos de estos comportamientos no y que por eso decimos no es algo que es un tema a corto plazo el abuso sexual es una marca que se queda de por vida entonces creo que también pues ahí tenemos toda esta falla histórica no y por ejemplo los problemas familiares también como estos entornos familiares disfuncionales el abuso doméstico las negligencias pueden aumentar esta vulnerabilidad de los niños las desigualdades de poder no la discrepancia de poder entre un adulto y un niño una niña crea también este ambiente propenso muchas veces al abuso y el desconocimiento no creo que desde ahí partimos principalmente la falta de educación y de conciencia sobre sobre este estos temas de abuso sexual dificulta también la detección y la prevención temprana y aquí cuando cuando comentas además y que mencionábamos sobre el sector de educativo creo que el promover la capacitación también a los profesionales a maestros a maestras para esta identificación de señales de abuso obviamente mejora la detección temprana no de de estos de estos abusos y la colaboración entre sociedad civil entidades gubernamentales para pues es crucial no para generar también estos pues estas alternativas que se aborden de manera integral para este gravísimo problema creo que es algo bien necesario pero nuevamente es que así se hagan miles de reformas y pongamos penas incluso de muerte si no se actúa si no hay un actuar de justicia pues no va a existir y va a seguir prevaleciendo este tipo de acciones no y si no cambiamos otra vez pues desde nuestra cultura desde nuestros pensamientos estas estas situaciones pues ahí creo que pues lamentablemente las estadísticas van a seguir no y así lo dicen o sea va a haber creo que alrededor el setenta por ciento de las niñas y los niños a en estos próximos años va a seguir siendo violentado entonces creo que ahí también están estas estimaciones que nos dejan hablando y reflexionando mucho ok bueno pues muchas gracias a marcela a carlos por habernos acompañado el día de hoy gracias también a usted que nos ve que nos escucha a través de redes sociales a nombre de todo el equipo que conformamos su rt noticias de nuestro director general el ingeniero enrique cárdenas de la vellano le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana que tenga un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupera ciento uno punto siete